Hola, hola mundo mundial y todos los que lo habitan, hay alguien por aquí, vamos a esperar a ver si alguien se conecta, y si no, bueno, de todas maneras empezamos con nuestra demo. Bueno, veo que hay una personita conectada, dos, de todas maneras vamos a darle inicio a esto, porque es una receta muy bonita, muy tradicional, les voy a platicar un poquito de la historia de esta nieve, y por qué la quise hacer en esta ocasión. Bueno, es una nieve muy tradicional de Michoacán, pero principalmente de un lugar que se llama Pátzcuaro, que es mundialmente conocido, llamémosle así, y es una de las ciudades seleccionadas y elegidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, bueno, aparte de ser un lugar muy hermoso, ustedes saben que yo siempre estoy hablando de Michoacán y siempre he dicho, pero qué lindo es Michoacán, lo dice la canción y lo digo yo también, pero bueno, volvemos a lo de la nieve. Esta nieve fue hecha hace más de 100 años, por una persona originaria de este lugar de Pátzcuaro, Don Agapito, se llamaba el señor, y de él salió esta idea de hacer la nieve llamada de pasta. Lleva realmente muy pocos ingredientes, pero es una receta muy sabrosa, muy bonita, muy artesanal. Bueno, yo qué les puedo decir, si les gusta la diversidad en las nieves o en los helados, esta es una gran oportunidad. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí, que quieran compartir esta receta conmigo. Vamos a ver cómo se maneja el tiempo, porque en el momento de estar, digamos que en cocción, lo que vamos a hacer para posteriormente hacer lo que es la nieve, es un poquito tardado, entonces, si vemos que el tiempo de cocción se extiende un poquito, entonces lo haremos en dos tantos, para no tenerlos tantas horas, aquí nada más viendo cómo le movemos, le movemos, porque debe de ser hecha en un caso de cobre. Igual la puedes hacer en otro tipo de material, pero lo ideal es que lo hagas en cobre. Sale, ¿vale? Entonces, déjenme bajar la cámara para poderles mostrar los ingredientes que vamos a emplear y lo que vamos a hacer. ¿Va? Denme un segundito, para no atravesarme tal cual y literal. Ahí está. Bueno, miren, claro que sí Nelson, hermoso Michoacán, totalmente de acuerdo contigo. Miren, vamos a necesitar 100 gramos de pasitas o uva pasa, no sé cómo la conozcan, no tiene que ser ciruela pasa, son pasitas, ¿sale? Son 100 gramos de nuez, 100 de almendra, una lata de leche condensada de la marca que ustedes gusten, una de leche evaporada, igual de la marca que ustedes gusten, un litro de leche, suficiente cantidad de hielo y sal en grano, sale que le tenemos que poner al hielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a licuar nuestros ingredientes con el litro de leche. Es lo primeritito que vamos a hacer. No sé si, creo que ahí no alcanzan a ver bien la licuadora, permítanme tantito. Creo que ahí alcanzan a ver un poquito mejor. Voy a vaciar una poquita de leche para que no caigan en seco todos mis ingredientes. Y a la hora de licuar, cueste mucho trabajo. Claro que bueno, lo estoy haciendo de la manera más artesanal posible, porque no tengo el barril de madera en donde se ponen los hielos para hacer la nieve en el bote. Yo la hago en un recipiente de peltre, sí, pero el hielo lo pongo en una cubeta o en un botecito de plástico, porque verdaderamente el barril no lo he podido conseguir. Vamos a licuar esto. Espero que no se me vaya a tambalear la cámara, sino ahorita la detenemos. Vamos a mezclar otro poco de leche. Permítanme, voy a tapar tantito para que no me vaya a salpicar y salpique la cámara. Vamos a darle una ayudadita con nuestra espátula o miserable. Vamos a licuar nuevamente. Vamos a mezclar más leche. Tenemos que usar todo el litro, eh. O sea, de eso no hay problema. Le vamos anexando conforme vamos viendo que la pasta o la masa se va tornando más espesa, más densa. Hola Irene, ¿cómo estás? Fabi, hermosa. Laaines Gracias Gracias f Gracias, Irene. Igualmente, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí, por tomarse su tiempo de compartir conmigo todas estas patoaventuras que con mucho gusto hacemos y compartimos con ustedes. Gracias, Irene. Bueno, yo considero que esto ya está listo. Vamos a mover aquí. Ups, perdón, moví toda la cámara. Y ahora aquí viene todo lo bonito e interesante del asunto. Miren, esperen, me voy a poner esto aquí para poderles pasar la cámara para acá. Y puedan ver todo lo que voy a hacer. Aquí tengo ya listo mi casito de cobre. Vamos a ponerle una temperatura media y vamos a vaciar todo lo que licuamos ahorita. Bien, dicen que siempre tiene que ver los aromas que te llevan en automático al sabor. O sea, del aroma de algo, de cómo lo percibes, definitivamente te lleva a imaginar el sabor de lo que vas a degustar. Ya sea un postre, ya sea algo salado. Al ratito les voy a enseñar a hacer unas berenjenas gratinadas deliciosas. Si gustan, si gustan acompañarme también, pero eso va a ser en la página de Wonder Chefs Community. Aprende, emprende. Ahí vamos a estar. Vamos a vaciar el restante de leche que nos quedó aquí. Listo. Ahora vamos a vaciar. La leche condensada. Vamos a jalar bien con el miserable. ¿Ustedes saben por qué le llaman miserable a esta espátula? Gracias Francisco. 100% michoacano. Fíjense que me pasó algo muy simpático con lo de, con lo del caso ahorita que dice el profesor Francisco Sonta. Cuando falleció mi mamá, ya saben que yo siempre tengo una patoaventura o una historia que contar. Cuando falleció mi mamá, pues tiempo después a la hora de repartir las cosas con mis hermanos, yo vi un caso, un caso de cobre que ahí tenía mi mamá. Ese caso había sido de mi abuelita. Y en esos momentos, yo no sé si yo estaba muy metida en mi, en mi dolor, en mi rollo y en demás. Estaba con mi hermana Ceci, con quien tengo una relación muy bonita, de hermanas. Y me dice, Marce, ahí está el caso de cobre de mi mamá, ¿te lo quieres llevar? Y le dije, no, quédatelo tú, pues yo realmente ni lo utilizo. Tontamente contesté eso. Entonces, le vamos a bajar el fuego, vamos a poner la flama baja. Y entonces, pues ella se lo llevó. Pasa el tiempo y se me ocurre a mí dar el taller de mermeladas artesanales. Para ello, obvio, necesita un caso de cobre. Y mi hermana Ceci tenía este, que era de ella, que su esposo, en paz descanse, lo había comprado para hacer carnitas al estilo Michoacán. Y ahí estoy con mi hermana, oye Ceci, si no seas malita, préstame tu caso, que mira, que mis mermeladas. Y yo ahí, platicándole toda mi triste historia a mi hermana, ¿no? Se empezó a reír y me dijo, sí, te lo presto. Me lo prestó, ya lo lavé, porque, pues bueno, había que darle una lavadita para poderlo usar. Aunque estaba limpio, me lo dio limpio. Pero por cuestión de higiene, polvito y demás, pues darle una lavadita. Entonces, me presta el caso y yo entro en la onda de quererme comprar uno. Pero aquí en Puebla verdaderamente no los conseguían. Me decían, vete a Cholula, y ahí iba Cholula y nada. Vete a no sé dónde. Y que en la carretera camino a Pisaco, y que en la carretera federal a Tlisco, y que vete a ir por Momoxpan. Bueno, ¿qué no recorrí? Y el caso es que, ahora sí que valga la redundancia, el caso de Cobre no lo conseguía. Hasta que un día una chica me dice, Miss, yo voy a ir a Zacapu. Si quiere, yo le consigo el caso. Pues ya fue, me hizo el favor de preguntar y todo. Costaba 700 pesos el casito. Yo dije, oye, pues está súper bien. Ah, porque sí encontré un lugar después. Pero hagan de cuenta que el caso estaba en cerca de 2 mil pesos. Y más chiquito que este. Entonces. No, pues yo me desanimé. Dije, híjole, no está carísimo. Me sale más barato ir a Morelia a visitar a toda mi familia. Comerme unas suculentas corundas, unos unchepos, comer nieve de pasta. Y me la voy a pasar divinamente bien. Sin problema alguno. El caso es que, pues ya, desistí de comprarlo aquí. Y justo cuando esta chica me dijo que iba para Michoacán y ya había preguntado y todo muy padre, muy bonito. Lo único que yo conservaba en sí de mi mamá, que estaba con el caso, era esta pala precisamente, que usaba ella con su caso de cobre. En esos tiempos mi hermana Ceci se cambiaba de casa, iba a rentar la que vivía, había hecho una nueva y se iba a cambiar de casa mi hermana. Entonces, llegó y me dijo, oye, Marce, es que, fíjate que con la decoración de la casa nueva, la casa que iba a rentar es un estilo así muy mexicano, muy bonito. Tiene muy buen gusto mi hermana. Y la casa nueva, pues es un estilo así más minimalista. No le iba nada de artesanal, llamémosle de esa manera, que lo tenía como decoración. Entonces, me dijo, mira, yo la verdad ni utilizo los casos, y pues si quieres te los paso. Pues yo feliz de la vida, porque me dio los dos casos, me dio este y el que era de mi mamá, que a su vez ese caso había sido de mi abuelita. Entonces, pues miren, lo que en un momento rechacé, Dios así lo dispuso y el destino mismo, y volvió a mis manos ese caso. Y este, pues que era de mi hermana, que lo había comprado mi cuñado, pues ya me lo quedé yo también. Ya estamos enfriándolo nada más. Como podrán ver, cambió muchísimo el color, todavía debería de quedar más clarita. O sea, debería de ser un tono como a la nieve de vainilla, así medio amarillento. Pero, bueno, por cuestión tiempo, no pasa nada si la dejo en este punto. O sea, ya está la cocción perfecta, ya nada más sería cuestión de seguir moviendo para blanquear más. Pero en este caso, no sé si alcanzan a percibir este tantito que nos quedó aquí. Creo que no lo ven. Déjenme moverles el caso un poco. Estas, estas manchitas que están aquí, es de cuando la vaciamos. Recién como estaba cuando empezamos a hacer nuestra mezcla. Sale, entonces, ahorita ya está lista. Lo que procede a hacer es colarla. Miren, acá tengo la palita. Creo que aquí pueden ver la comparativa de tonos. De cuando empezamos a como está ahorita. Sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colar. Ahora, bueno, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a colar porque, pues bueno, tiene mucho grumito. Vean. Sale. Entonces, debe de estar perfectamente colada. Déjenme hacer un poquito para atrás la cámara para que puedan ver bien. Y, pues vamos a colar. Y, pues vamos a colar. No, para hacer molitos, Angie, es en el otro caso de cobre, en el que es más hondito. Porque este lo uso para puras cosas dulces. Ya es poquito. Esto ya lo podemos vaciar así directo. Lo mismo, desde el otro caso. Ahí se ven pedacitos blancos de la nuez. ¿Ya me ven? Bueno, miren, lo iba a hacer realmente en este botecito. Que es en el que generalmente lo hago porque uso un recipiente más pequeño. Pero en este caso, como es un poquito más, lo voy a hacer en esta cubeta. Entonces vamos a poner los hielos. Les digo que me hubiera encantado hacerlo de una manera más artesanal. Pero imposible conseguir el barril. Esta jerita es la que siempre utilizo para la nieve. Así es que está limpia, es limpia, es para cosas de cocina. Y aquí nos tiene que dar el movimiento. Déjenme secarle lo que cayó aquí de agüita. Y vamos a vaciar lo que colamos. No me fijé que no alcanzaban a ver. Pero bueno, nada más le estaba poniendo lo que es el hielo. Que la cosa es que se mueva la mesa y me vaya a tumbar la cámara. Ahí va quedando, ahí va quedando. Ven. Ahí va quedando ya nuestra nieve. Sale. Vean qué bonita. Ahí va. Ahí va. Ahí va tomando forma. Hola miren, este es un video rápido nada más para mostrarles cómo va. Vean. Bueno, queridos amigos, amigas, así quedó nuestra deliciosa nieve de pasta. Reitero, faltó blanquearla un poco más, pero por cuestión de tiempo ya no lo hicimos. Sin embargo, el inigualable sabor que tenemos aquí es indescriptible. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Soy Marcel Erezma, de Gelatinas y Postres, La Petita Alsaz. Y como dice la canción, pero qué lindo es Michoacán. gmst, la primera chancha de la línea y los?- y lo con estás Ung Guaral. La muchas pكas. En un mes. Y ya está el des президente. Muchas gracias. Acervemos estos los Javaos. Este 03. En una zonas, elendo a mi. Vamos empezar. Deそれはある��le stases.